Pero repita conmigo Corito Solamente Corito Solamente Volumen 3 Hacela fuerte, fuerte, fuerte Toda maldad sea reprendida En el nombre del Señor Toda maldad sea reprendida En el nombre del Señor Y por eso salta la tierra A la presencia del Señor Y por eso salta la tierra A la presencia del Señor Toda maldad sea reprendida En el nombre del Señor Toda maldad sea reprendida En el nombre del Señor Y por eso salta la tierra A la presencia del Señor Y por eso salta la tierra A la presencia del Señor Estarás tú velando Estarás tú velando Como la Tiel Virgen Estarás tú velando Como la Tiel Virgen Y a la media noche Llegó el esposo Y la que estaba bien exhibida Fueron con él Y fueron con él Fueron con él Fueron con él Fueron con él Señor, ¿cuánto se acuerdan? Pon aceite en pila para, Señor, que yo quiero seguirme con amor. Pon aceite en pila para, Señor. Óyelo. Amado hermano, ya Cristo viene, coge tu lapara y dole aceite. Amado hermano, ya Cristo viene, coge tu lapara y dole aceite. Coge tu lapara, coge tu lapara y dole aceite. Pon levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. Levanta la mano, levanta la mano y alaba a Dios. Levanta la mano y alaba a Dios. Levanta la mano y alaba a Dios. Yo estoy cansado de estar oyendo esto. Yo estoy cansado de estar oyendo esto. Que los cristianos de Filadelfia son unos muertos. Que los cristianos de New Jersey son unos muertos. Que los cristianos de Belagüe son unos muertos. Y oye, diablo, óyelo. Eso no es cierto. Oye, diablo, eso no es cierto. Aquí estamos vivos. Aquí estamos vivos y trabajando, y trabajando. Y trabajando, y trabajando, y trabajando, y trabajando. Alábalo, 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 alábalo. Y dónde están los pertecostales que saben alabar a Dios. Dónde están los pertecostales que saben prologar a Dios. Si tú no le alabas, lo alabo yo. Dios está cansado de los cultos apagados. Dios está cansado de los conciertos apagados. Dios está cansado de los puentes, y está cansado de los perte Y yo respeto al diablo Y tienes que cobrar Es de enfrente La sangre de Cristo y de repente al diablo y tiene que poder pagar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo y tiene poder, tiene poder. El diablo se asustó, se hizo como un panquey, el diablo se asustó, se hizo como un panquey, porque nosotros estamos adorando juntamente con Yucre, porque nosotros, alábalo. Alábalo, alábalo. Alábalo, alábalo. Alábalo, alábalo. Alábalo, alábalo. Si tú no le alabas, lo alabo yo. Si tú no le alabas, lo alabo yo. Y si tú no le alabas, lo alabo yo. Yo lo siento por aquí. Yo lo siento por allá. Yo lo siento por aquí Y por aquí, por allá, por aquí, por allá Por aquí, por allá Si alaba Dios, alaba Dios, alaba Dios El corazón, alaba Dios Si tú quieres que todo se acabe No hagas más adiós Si tú quieres que todo se acabe No hagas más adiós Vamos, si tú quieres que todo se acabe No hagas ruido Alguien duerme por ahí Y hoy tiene que volver Alguien duerme por ahí Y hoy tiene que volver Tenemos que despertarlo Se llama Tenemos que despertarlo Se llama Penecostés Estamos viendo las iglesias Y también en los altares Estamos viendo las iglesias Y también en los altares Ya no se ven por ahí Los cultos penecostales Ya no se ven por ahí Los cultos penecostales Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano A la mano A la mano Yo necesito que pasen por aquí Yo necesito que pasen por aquí Vamos, vamos Solamente tengo una ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 Alábalo, alábalo, alábalo Y no era la sombra ni tampoco Pedro Y no era la sombra ni tampoco Pedro El Espíritu de Nazareno El Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu El Espíritu, el Espíritu, el Espíritu El Espíritu de Nazareno Y tú lo tienes, yo lo tengo El Espíritu de Nazareno El Espíritu de Nazareno Yo no sabía que en Filadelfia se alababa tanto a Dios Yo no sabía que en Filadelfia se alababa tanto a Dios Si tú estás muerto, guarda silencio Si tú estás muerto, guarda silencio Pero el que tenga poder de Dios, levanta la mano arriba Levanta la mano arriba Levanta la mano arriba Levanta la mano arriba Y alababa El diablo se asusta y se le van los favores El diablo se asusta y se le van los favores Cuando él oye gritar a los pastores Dónde están los pastores Y dónde están los pastores Que saben provocar a Dios Dónde Eso es Vamos, vamos, vamos Alábalo, alábalo Alábalo, alábalo Alábalo, alábalo Alábalo, alábalo Yo quiero que entiendas algo Y que entre por su mente Yo quiero que entiendas algo Y que entre por su mente El mismo Dios de los noventa Es el mismo en el mente El mismo Dios de los noventa Es el mismo en los noventa Levanta la mano y alábalo, alábalo Alábalo, alábalo La esposa de David lo criticaba La esposa de David lo criticaba Porque David, 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 David danzaba Porque David, 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 David danzaba Y como se llamaba la esposa de David Y como se llamaba la esposa de David Se llamaba Mical, se llamaba Mical, se llamaba Mical Y óyeme Mical, déjame adorar, vamos Y óyeme Mical, déjame adorar Y óyeme Mical, déjame adorar, déjame adorar Se va, se va, se va la iglesia, se va, se va, se va con Cristo Se va, se va, se va la iglesia, se va, 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 se que algo está descendiendo y eso es el Espíritu Santo ¡Gloria, gloria, gloria! Esto se va a poner bueno y vamos a matar más ale, esto se va a poner bueno y vamos a matar más ale, pero yo quiero ir también cantando a Miguel Canales, eso levanta esa mano y alaba a tu Dios y a su nombre, 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 gloria. La música se paró